Música Cada latino va a bailar esta cumbia Se me es la clica que tu alma inunda Juro que nunca he comido un ladrillo Porque soy cruza de perra de postrillo No tengo historia en conversar con tus piernas Siempre que ellas te muestro su belleza Tengo un terreno en la realeza Tengo la gloria, no he besado a la reina Porque al yacir no va más Me entregase un lugar donde respirar Hasta elementar Si el fondo solo es muerte No quiero ser el equivalente a un alma Que está viva pero solo por suerte A la robo en baile de Tasta A la robo en baile de Tasta Si me ves caminando no me detengas No me interesa lo que quieras que sepas Ciego tapado a la vida Doblada de vidas partidas Esperando el alba Nunca he sufrido algo de tu castigo Puedo volar con solo comerigos Así soy yo No le pido nada al ormo Por eso te digo Que muestro muero el fuego Que muestro muero el fuego En jamás Que muestro muero el fuego Yacirth No lo pido nada al omo No lo pedo nada al omo No te diras que tu Gracias.